Tres por delante de ellos, con Boussat, bien abierto, Centurión por el centro, finalmente. Brizuela, presionado por Pepe Sanz, levanta la cabeza, mejor le prefiere jugar con el ecuatoriano, Alexander Domínguez. De Domínguez hacia afuera, Aude. La voz del estadio a pleno. Brizuela, envío largo de Brizuela. Espera Centurión, Aude, recupera Tarragona, allá la esperaba Boussat, sin embargo Tarragona... No, García. Pierde Centurión, Aude. Quiñón. Hoy Racing Colón, qué lindo partido. Orellano, para mi gusto. ...muy atrás, Centurión, espera Orellano, gana Aude. Centurión, Aude, Tarragona ganó el pibe. Mulet quiere llevárselo Orellano, busca Centurión, otra vez Aude. Que además se firme la marca, ¿eh? Llega al área, rebote para De La Fuente. Que bien De La Fuente. Lárguela, pero la pierda ahí, De La Fuente la perdió y nace la contra, Pepe Sanz va habilitado. Corre Sanz y corre Bernabé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!